Esto es Noticias Orlando y Noticias Generación News. Estamos en vivo, Carlos Chardón y Ray Cruz, para analizar las expresiones del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en conferencia de prensa y en mensaje al país, hablando específicamente sobre los últimos actos en Puerto Rico. Haciendo un resumen un poco de lo que se habló, se habló del lanzamiento de gases lacrimógenos de los manifestantes, también se puso, se dijo el gobernador que se puso en riesgo la seguridad de los sanjuaneros. También se le preguntó si usted está considerando a su gabinete, usted dijo que estaba considerando despedir personas en su gabinete, le preguntaron si usted se estaba considerando usted mismo. Además de eso, anunció el gobernador que la ley de compra ha cambiado y que ahora solamente tienen una junta de subasta para todas las agencias o qué es lo que quiere hacer. También no quiso hablar directamente sobre las declaraciones de Casa Blanca sobre que Trump tenía la razón sobre Puerto Rico. Se habló también si... Él dijo que si uno batalla contra la corrupción la va a encontrar. Dice que no hay ilegalidad en las amenazas al monitor federal. También dijo que se hizo un análisis del chat legal y que no se encontró delito. No quiso decir quién hizo el análisis. También dijo que no se va. Dijo que no hay actos ilegales. También dijo que no hará público el análisis legal del chat. Y habló del movimiento Unidos por Puerto Rico. Dijo que el problema del dinero lo manejó una junta y el centro de acopio lo manejaba la fortaleza. Y además habló de que todos los contratos están siendo suspendidos. Pero se le preguntó sobre Elías Sánchez, que Elías Sánchez no tenía contrato. Y dijo, bueno, los que no tienen contrato no aplica. Cuando le preguntaron específicamente si los clientes de Elías Sánchez no podrían contratar con el gobierno, el gobernador no contestó eso. Carlos Chardón, tu análisis, ¿qué te pareció a las declaraciones del gobernador en el día de hoy? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo lo escuché sumamente calmado. Con un mensaje claro, voy a defender el derecho de libre expresión de todas las personas, incluyendo de aquellos que me critiquen. Ahora sí le pido de que se mantengan dentro de los límites de libre expresión, porque lo que sucedió anoche al incendiar los botes de basura pusieron en peligro la vida de los residentes del dios San Juan. Y entonces explicó, en San Juan, hace muchos, muchos, muchos años, por lo menos 40, 50 años, se pasó por debajo de la mayor parte de las calles de San Juan y el gobernador señaló de que de incendiarse cualquiera de estas tuberías que están activas hubieran causado una explosión que destruiría la ciudad y mataría prácticamente a muchísimas personas. Eso es el número uno. Número dos, lo otro que dijo el gobernador, y la prensa no lo discutió, fue que los gases lacrimógenos que se lanzaron se lanzaron de la manifestación hacia la policía. Sí, que no fue la policía. Correcto. Me da... O esto es bien organizado, o los gases lacrimógenos se pueden comprar en Home Depot, porque no sé quién tendría así gases lacrimógenos, pero eso es lo que dice el gobierno. El gobernador dividió prácticamente en dos la manifestación. Hasta las siete y media a las ocho de la noche la cual fue una manifestación de mucha expresión y pasión y de ahí en adelante que fue cuando entonces comenzaron los gases lacrimógenos. Yo escuché las transmisiones porque venía del aeropuerto con mi mujer que llegaba de Nueva York y escuché las transmisiones, pero con las transmisiones no era claro de dónde era que venían los gases lacrimógenos. Esta mañana se aclaró y la prensa no disputó lo que dijo el gobernador. El gobernador dijo más allá. Esto claramente indicta de que había un grupo inmenso los cuales están demostrando apasionadas pero pacíficamente sin destrucción de propiedad pero que fueron penetrados por un grupo con una consigna de destrucción que son los que llevaron los gases lacrimógenos. Esto era esperar. Pero lo más importante de esto es el consultor de la policía la única queja que hubo parte de los periodistas de la policía fue la siguiente le pregunta a una periodista al señor Escalera que es el jefe de la policía que si era necesario darle bacanazos por la espalda a las personas que estaban allí agrupadas y el señor Escalera lo que contestó nosotros hemos seguido el protocolo aprobado por el municipio que está aquí eso yo creo que fue muy importante también yo creo que en esta situación el comportamiento de la policía ha sido ejemplar por lo menos por lo que ha trascendido hasta ahora número uno número dos claramente había una intención de llevar esto y convertir esto en una contradicción o algo mucho mayor pero no por la inmensa mayoría como el gobernador muy bien dijo de las personas que estaban allí claro ahora Carlos en otro punto mientras eso estaba ocurriendo la Casa Blanca ha dado ha dado declaraciones la portavoz de la Casa Blanca y dice exactamente la Casa Blanca lamentó los recientes incidentes ocurridos en Puerto Rico y sus declaraciones de Jude Deer son los lamentables eventos ocurridos la semana pasada en Puerto Rico evidencian que la preocupación del presidente sobre el manejo politización y corrupción han sido validados continuamos comprometidos con la recuperación de Puerto Rico y la protección de los contribuyentes y los sobrevivientes de Puerto Rico sobre la corrupción y abuso financiero le tocaron varios periodistas sobre la confianza de los demás sobre Puerto Rico pero el gobernador como que minimizó eso él dijo que no que al contrario que han visto que han hecho unos buenos cambios lo minimizó tenía que minimizarlo hay que poner perspectiva la prensa tiende a hacer las cosas que suceden a convertirlas en muchísimo mayores de lo que son ¿por qué? porque si no lo escandalizan y si no escandalizan no se hace dinero así que pero por otro lado los comentarios de Casa Blanca están completamente afinados el presidente había hecho el comentario y cuando lo hizo no estaba señalando al gobernador estaba señalando a todos los políticos en Puerto Rico que eran corruptos y lo que ha salido aquí es una corrupción que el mismo gobernador ha dicho hoy muy difícil de erradicar por ejemplo hizo un señalamiento en cual algunas personas pueden decir que politiquen pero es la realidad bajo la administración de Luis Portuño se pasó una ley que establecía un inspector general que podía entrar en cualquier transacción mientras se estaba llevando a cabo contrario al contralor de Puerto Rico que no puede entrar hasta que se ha completado todo y esa ley disminó el administración anterior entonces dice la volví a presentar se lo quito el huracán y todo se quedó en la y la voy a volver a presentar ese es número uno número dos estoy estableciendo una junta central de cubasta en la cual va a haber miembros que no son del gobierno entre ellos ahí quiero entrar ahí quiero entrar sí adelante sí entre yo una persona que va a ser de la organización de los CPAs y no sé quiénes van a ser los otros pero yo creo que esto es muy importante bueno el presidente el presidente de video posiblemente también era de los CPAs o sea lo que me esto creo que y esta es mi opinión en este caso creo que una sola junta en vez de erradicar la corrupción va a controlar posiblemente o va a mantener la contratación total en el gobierno en diez personas que ya no nos hemos dado cuenta que el gobernador no es bueno escogiendo sus amigos o sea cuán peligroso es Carlos que toda la contratación gubernamental esté en una sola junta bueno yo creo que el problema no yace donde tú dices el problema yace en que diariamente se celebran subastas y estas subastas son tantas y tantas que una junta lo que va a haber un tapón en una época yo traté de que me permitieran usar el mecanismo de subastas que usa el gobierno federal para suplir las tiendas del gobierno federal por ejemplo en Puerto Rico hay una tienda que es Netflix es una tienda embucada donde allí vamos a buscar el material y necesitamos cada oficina y los equipos y todo esto y yo pedí que me permitieran usar esta contratación pero no me permitieron tal vez no se quedó lo suficiente esto fue hace 40 años tal vez pudiera lograrse también yo creo que lo que pudiera haber una una junta revisora central por ahora pero tal vez no tenga razón no sé bueno el otro lo importante en esto es no es la junta en sí es la gente que hace los requisitos para la yo le he dicho a mi gente aquí miren yo me acuerdo 45 años que cuando se hacían subastas para la construcción de remoto de vivienda la subasta a los equipos de baño hablaba de que tenían que hacer American Standard que fuera ilegal pero de la misma manera se puede definir un producto de tal manera de que no es estándar voy a dar un ejemplo que no te daba cuando yo llegué a la primera hora del departamento de educación yo me encontré que las las cocinas de todos los comedores escolares eran todas las mismas y cada vez que íbamos a tu vasca se la llevaba un señor que lo que cobraba por una cocina era 100 dólares yo me fui sin dar y me decían no la competencia fui a Westinghouse fui a General Mexic fui a en salida personal y me decían no, no, no yo no te puedo vender ese tipo que es su casa que es y de hecho fui a dos de los que probía equipo comercial y me decían no, no, no yo no puedo competir con eso y entonces cuando lo que voy a acá ¿cómo va a ser posible? si todo el mundo me dice que hombre está perdiendo cuatro minutos ¿qué es lo que pasa a Barraig? las hornillas como tenían que ser hornillas eran diseñadas específicamente para el expulso porque eran diferentes a todas esas hornillas las hornillas costaban tres y cuatro veces lo que costaba hornillas regulares afuera yo llevaba ya por lo menos treinta años ¿y siempre había que comprarle las hornillas a él? automáticamente porque más nadie la hacía que sirviera para esa ¿de qué vale una junta de chubaja que no tiene el expertise para determinar eso? es una es una muy buena pregunta pero fíjate es que esa es la ahora la propuesta te voy a dar otra sí no pero pero quiero quiero que entremos también en lo de la no ilegalidad en el chat pero adelante adelante con tu comentario para después ir a la no ilegalidad en el chat no mira hay diferentes maneras por ejemplo vamos con el caso del departamento si se va a hacer una subasta para una programación en computadora en esa subasta pueden ser montones de gente pero pero si potencialmente el competidor que potencialmente va a ofrecerlo más bajo es un competidor que tiene todo en la nube que no está en servidores ¿cómo tú eliminas a ese competidor? en la subasta supones de que tiene que ser un sistema basado en servidores exacto y ahí lo eliminaste esto pasó esto pasó hace dos años de hecho de hecho Carlos Julia Keller está llegando en el día de hoy al aeropuerto hay varios videos donde la muestran a ella llegando al aeropuerto de Puerto Rico pero Carlos el gobernador de Puerto Rico dijo que luego de que un grupo legal analizara el chat no encontraron nada ilegal en el chat no hay legalidad de hecho yo te de verdad no somos no somos abogados pero ese grupo que él no quiso decir quiénes fueron los que analizaron el chat dice que no hay ilegalidad en las amenazas al monitor federal dice que no hay ilegalidad en el uso de empleados públicos en horas laborables para trabajo político dice que no hay ilegalidad en acceso a información por parte de Elías Sánchez un cabildero a favor del gobierno un cabildero privado hacia el gobierno dice que no hay ilegalidad en que la agencia de publicidad COI haya hecho trabajo político pagado por el por el pueblo en los contratos con las agencias de publicidad o sea no hay ilegalidad yo leí el el chat o parte del chat y hasta un ciego podría darse cuenta pero los asesores legales del gobernador dicen que no hay ilegalidad yo te voy a dar un ejemplo desde que Muñoz más bien estaba en poder Puerto Rico ha retenido firmas de abogados allá en Estados Unidos en la época en la época de Muñoz era una que era Arnold Porter y Forzas por era Abe Forzas íntimo de Muñoz todas estas agencias pagadas por han cabildiado a favor de la condición favorecida por la administración de turno en cuanto a la relación con de fondo de fondo público para la consecución de un fin político partidista por lo menos dos de las cosas que tú me mencionaste no es igual yo entiendo que son ilegales pero yo no soy abogado saber los criterios míos de lo que es correcto es muy diferente a los criterios legales pero yo no creo que es y si lo es no debe ser legal y el gobernador debería entrar como parte del saneamiento del gobierno el gobernador debería presentar una ley donde hace ilegal pero no solamente ilegal el uso de fondo público en la promoción de asuntos políticos partidistas y de estatus a menos que la legislatura específicamente así lo den y la legislatura en fuente que es lo que puede ordenar que pasa para guardar ese aspecto de la legislatura pero se va a hacer esto ¿cuántos de los ayudantes de los legisladores verdaderamente están dando servicios solamente servicios a los personas que acuden a buscar ayudas yo diría que el 100% carlos pero hay una cuestión que se llama el carácter personal o sea una cosa es que edwin miranda en su carácter personal sea un pone banderas del pnp eso es una cosa y una cosa es que edwin miranda utilice los empleados de su agencia COI como un donativo al pnp no registrado posiblemente y que al mismo tiempo tenga 50 millones de dólares en contrato con el gobierno y ahí hay una ilegalidad que el gobernador Rosselló se negó hoy a admitirla o por lo menos que su departamento legal y hubiese sido bueno que él hubiese dicho quiénes son para después entonces ver quiénes son esos abogados dijeron que no hay nada ilegal en eso porque yo yo en mi carácter personal puedo trabajar en un lugar y a las 5 de la tarde salir a caminar con un candidato en mi carácter personal pero pero yo no puedo utilizar mis empleados de una agencia que yo tengo de social media para de hecho yo yo como candidato de social media como compañía de social media hice trabajos aquí en eeuu aquí en este estado hice trabajos de publicidad en medios sociales para demócratas y para republicanos que gracias a dios no hablo ni a favor ni en contra de ninguno de ellos pero hice con mi agencia de publicidad y yo tuve que reportar cada trabajo y yo no podía hacer ni un trabajo gratis todo lo tenía que reportar como que esto fue porque todo lo que yo hubiese hecho gratis se consideraba un donativo o sea entonces en ese caso carlos ajá es una ley que hay que revisar en puerto rico es que yo creo que la ley existe no 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 la ley existe pero hay que afinarla porque si la ley puede decir que es ilegal pero si no hay castigo cuento de qué vale si bueno ahora mismo aparte de eso no sé si te has dado cuenta que en los medios en puerto rico hay un salpafuera entre jay fonseca tirándole a rubén entre rubén tirándole a la gerencia de wkaq que den explicaciones entre ferdinand pérez tirándole a jay fonseca entre pavón roca diciéndole a la gerencia de univisión que tiene que aclarar su participación en el en a favor del gobierno o sea hay un desbarajuste increíble entre y de hecho nadie ha levantado el término plugola que es eh similar a lo que en música es la payola hay un término que se llama plugola que ningún medio de radio o televisión puede favorecer a un candidato a un candidato o a un producto a cambio de una ganancia personal hay creo que me habla de una corrupción generalizada generalizada completo carlos en todos los lados de lo cual lo que sucede en el gobierno es un reflejo de lo que sucede afuera sí 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 y es el punto carlos que los medios le toca al gobernador le toca al gobernador corregir lo que él puede corregir dentro del gobierno en el gobierno carlos carlos y es el punto que el que el 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 país y los medios han entrado en una crisis económica tan grande que los medios en puerto rico ya empezaron a venderse con el mejor postor y el gobierno sabiendo eso ha utilizado el brazo de la agencia de publicidad COI américa para sacarle provecho a eso políticamente o sea es utilizo las pautas del gobierno para sacarle provecho políticamente podemos llegarnos hasta 1950 si tú quieres esto es parte de la estructura digo lo que pasa es que en aquel tiempo en aquel tiempo Muñoz Marín lo que regalaba era zapatos no 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 regalaba contratos también entre los contratos de la agencia de publicidad algunas han desaparecido y otras se convirtieron en poder un cismo están los contratos la cual era que la presentación del Estado libre asociado si es ilegal o no si el Estado libre asociado es táctil o entonces la presentación debería ser legal y los estadistas independentistas tienen derecho a protestar tienen derecho a protestar pero es ilegal si la defensa que tú estás haciendo la presentación que tú estás haciendo es de lo que hay hay muchísimas cosas que caen en un área gris pero la que estamos hablando verdaderamente son de las que no están en un área gris las cuales claramente son abusivas aun cuando sean legales a mí no me importa si las 10 firmas principales de abogados de Puerto Rico determinan que no hay ninguna acción ni civil ni criminal en esta conversación no me importa lo que me importa es si lo que la conversación tuvo fue correcto o no porque la ley permite muchísimas cosas incorrectas y estas son las cosas que no tienen que ver esto es con los pareces muchachos un hombre que no llega a los 40 tal vez ya llegó a los pareces se confronta cuando personas con mucho mayor experiencia que cuando llegaron a la gobernación también se confrontaron y dejaron como el dicho que hay en inglés Carlos lo que pasa es que yo no le yo no le puedo yo no le puedo poner como tú le llamas muchacho yo no le puedo poner cierto desconocimiento al muchacho o sea no 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 pero el mismo conocimiento lo tenía desde el testimonio marina de la sí pero en los tiempos de su padre existía la figura de ramón flores y la agencia de publicidad martín flores prieto y en los tiempos de su hijo existe edwin miranda y la agencia de publicidad cois américas que ahora se llama cois americantes cois y en los tiempos de de su padre existía la oficina de la primera dama y los fondos del museo del niño ahora existe los fondos de maría o sea yo no le puedo adjudicar a él cierto desconocimiento lo que estoy diciendo es que otros gobernadores se encontraron con los mismos y no hicieron nada claro porque lo que me estás diciendo es que este ha sido el esquema de pagar las campañas políticas y sabrá Dios que más nada más por fin llegamos de donde tenías que llegar ok ahora la pregunta que te hago carlos porque él dice que él va a trabajar con medidas anticorrupción se puede claro pero tienes que tener cuidado de que en estas medidas que son para sanear lo que tenemos al botar lo que tú estás saneando no botes también cosas buenas el dicho en inglés muchas palabras donde cuando tú terminas de bañar un niño ten cuidado que al botar el agua no botes al niño también sí yo creo que en este caso la recomendación más sensata la ha dado el ex gobernador de hacía padilla se le emitió una cuatro o cinco párrafos en lo que decía hay que ser comedido en las cosas que se van a corregir y hay que tener cuidado que se duele por la integridad institucional institucional ese ha sido el llamado más comedido que yo he escuchado y nadie lo ha repetido ¿sabes por qué? porque no es escandaloso si no vende no vende en una recomendación de un gobernador de Cuba o pueblo con un montón de cosas similares gobernador de prácticamente para aquella época la necesidad de este gobernador bueno y no le estamos haciendo caso así es bueno carlos ya hemos llegado a la parte final del análisis así que esta tarde analizaremos después de que veamos todo lo acontecido durante el día cómo no claro claro que sí ahí estaba claro que sí interesante carlos chardón analizando con nosotros aquí en noticias generación news dándole las gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y le pedimos por favor comparta el video esto es noticias generación news y noticias orlando no 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 no